¿Para qué? Yo pude pensar Son, por favor, cántale a la vida más de lo que yo podría Vos, ven a mí, ya que hay este tormento que tengo siempre adentro ¿Para qué más si tengo el mar? ¿Para qué menos si tengo más de lo que yo pude pensar? Y aunque el camino se torne oscuro Y mi ser, sin su querer, quedará una esperanza de una voz Con palabras pa' crecer Sol, dame luz, vislúmbrame las dudas, sácame de la penumbra Acérquete y arranca la sospecha de que todo es una meta ¿Para qué más si tengo el mar? ¿Para qué menos si tengo más de lo que yo pude pensar? La, 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 la... La, 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 la 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 lala la 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 la